jaja Se venía a mirar a esos salidos Dije a mi nace el brader Ernesto Dije a mi nace el The Second Day Y anicia Nada más tema se azote para culta a la Convention Center Y se vio pssss...pange A ver si me dellices Está afloj por te lo han veces No estamos contando ¿Pu colegas? ¡Pero hombre! ¡Pero hombre! Pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. "...es mal a esperar que la medications suceder". ən las POR LOS MECOS THAN AMÉN PONDAL ENVÁN PONDAL AMÉN No. No, no. No, no. 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 No, no. 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 Ahí está. los niños los niños y no hay niña la vida la vida la vida en lo que Isaac decidido se 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 Oh, hallelujah, that is faith, all things are possible, amen, amen, oh, ay, sa panahonan na parang imposible, at yung mga katadino, o, sa pagtatawanan ka, eh, medyo korensa ka palit, alam mo nang walang ulan eh, ba't ka matatanik? Di ba, Pastor, Pastor? Alam mo lang, walang walang, ba't ka matatanik? Sabi ni Isaac, sa natural, walang ulan, pero ang Diyos din ang nagpapatubo ng buto, amen, ina na yun, kahit anong problema at financial problem, kaya na ng Diyos matulungin ka, amen, may nararong damar ako, pakiusap lang, tangnan niyo to, tangnan niyo to, may mga iba dito na nagpipray na matagatanoy, gusto kumakita to, gusto kumakita to, kanina pa ko, nagigigil ako ng kailangan kipray na to, imposible sa natural, pero, ito ang sinasabi ko sa inyo, sa pangalan ni Jesus, may mga tao ditong magkakaroon ng mga papel, amen, 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 ¡Suscríbete al canal!